¿Qué es Internet para Correos? Para Correos, Internet es una grandísima oportunidad. ¿Por qué? Porque nos permite diversificar nuestros ingresos postales en actividades que dependen de Internet, como por ejemplo el e-commerce, que es uno de nuestros objetivos claros para los próximos años, que es ser el mejor proveedor y el mayor proveedor de servicios logísticos basados en ventas por Internet, en el e-commerce, en el comercio electrónico. Y ahí estamos desarrollando una serie de productos bajo el epígrafe de Correos, como mi buzón, o mis notificaciones, o mi identidad, o mi monedero, que vamos a estar introduciendo en los próximos meses. O sea, clave, Internet para el futuro de Correos. Amazon lo entendemos como un socio magnífico para Correos. No se puede entender como un enemigo en el mundo logístico. Es un socio y nosotros queremos que sea nuestro mejor socio. Uno de nuestros mejores socios, claramente. Y estamos trabajando con ellos para hacerlo lo mejor posible y darles el servicio que ellos requieran de máxima exigencia, y se lo estamos dando y se lo vamos a dar, y evolucionando con ellos para ser los mejores proveedores de Amazon a nivel mundial.